Hey que tal muy buenas aquí Blackhold, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez si el 30 de Final Fantasy 6 Advance, ya sabéis como siempre digo es la versión para Game Boy Advance del clásico de Super Nintendo Final Fantasy 6 Y si, aunque no lo parezca si, tengo estudios y se contar hasta 30 y se contar hasta 29, simplemente que se me cruzaron los cables en el vídeo anterior, creía que era el 30 y no, era el 29 Oye, he estado revisando por si me había, estaba convencidísimo de que era el 30, pero bueno, nada, este si es el trigésimo, no voy a repetir todo lo que dije en el vídeo anterior Pero bueno, lo que si voy a contar es lo que hicimos en el vídeo anterior, que fue conseguir al decimotercer personaje, que fue Lock Fuimos a la caverna del Fénix, tuvimos que separar nuestro grupo de personajes, tuvimos que seleccionar a 8 personajes, podíamos seleccionar a menos Pero bueno, hicimos dos grupos de 4 personajes y fuimos haciendo una mazmorra en paralelo, cada uno por un camino, cada grupo por un camino Hasta que al final los dos se juntaban, encontrábamos a Lock y bueno, como el propio nombre indica, la caverna del Fénix contenía la magicita del Fénix La llevamos hasta Rachel, que estaba, bueno, que estaba, había fallecido, etc. Intentó resucitarla con el poder de Fénix, pero Fénix estaba, la magicita estaba grietada Se destruyó la magicita para poder resucitar durante unos minutos Escena muy triste, pero bueno, el amor de Lock, Rachel, le pidió que la olvidara, no que la olvidara, sino que dejara su corazón libre Para que pudiera volver a amar otra vez Y que Rachel fue muy feliz, así que se limpió un poco la cabeza de sus paranoias Lock Y a partir de ahora pues ya tiene su mentalidad, está puesta en acabar con Kefka Otro miembro más para el equipo, quizá uno de los más importantes Tanto a nivel argumental como a nivel de personaje de utilidad, del propio personaje Nos falta uno, uno de los que solamente se puede conseguir en esta segunda parte del juego En el mundo de la ruina Y comentar que he hecho la mazmorra, he probado con el Save State paralelo He probado la mazmorra La mazmorra con combates, tardo 5 minutos en recorrerla Es cortísima, es súper sencilla, los enemigos son fáciles, es tremendo Ojo, vamos a ver, tiene dos partes la mazmorra Vamos a ver cuánto tiempo tardo En la primera, cuántas veces tengo que repetir la primera parte de la mazmorra Y cuántas veces muero en la segunda Y no hay voz ¿Vale? Es la cosa más tonta del mundo Pero ahora mismo voy, o sea, lo he intentado 30.000 veces Y como me salga la primera, no sé qué más voy a meter en el vídeo Porque de verdad, tardo 5 minutos Pero es la hostia de desesperante para conseguir al último del personaje Es muy frustrante, es divertido, pero es muy frustrante Bueno, vamos allá No, fuera de bromas, sé cómo continuar Simplemente que es el último personaje que falta Bien Nos montamos en el halcón Nuestra nave Y no se ve, ahora se ve mejor, un poquito mejor Aquí Nos vamos a ir a esta isla de aquí Esta de aquí Nos vamos a ir Y vamos a hacer una cosa muy particular Esto, por supuesto, o guía O no hay cojones a sacarlo, por supuesto Esto, no hace falta que os lo diga No sabéis que para no dejarme nada Aparte de los mapas de Flying Armor En este Final Fantasy VI Estoy utilizando También un Wallthrough de Flying Armor Lo encontré en Gamefax Y lo estoy siguiendo sobre todo Para eso, para ir haciéndome como una ruta De dónde tengo que ir ahora Qué tengo que hacer A dónde voy ahora Qué es lo siguiente Entonces voy siguiéndole Y la verdad es que es muy sencillo Bueno Estamos en una isla No hay nada No busquéis grutas No busquéis mazmorras Lo único que tenemos que hacer es buscar enemigos Como por ejemplo Este Tragaldavas Y dejamos que el combate transcurra Este tío tiene un ataque El cual absorbe a un enemigo Como podéis ver Se oyen ruidos como que está masticando Nos podría dar una pista de que es algo Especial Bueno Nos absorbe a uno Nos absorbe a dos Se oyen ruidos de como que está masticando Bueno, se oyen no Sale el texto arriba El enemigo es bastante sencillo Lo podríamos haber cargado Tendrá unos 8000 puntos de vitalidad Más o menos Pero lo que vamos a hacer es dejar que Bueno Lanza gravedad Pero solo por joderme Cuando lance inhalación De nuevo Estaremos todos dentro Del Tragaldavas Y diréis Coño, game over No Mazmorra La mazmorra La barriga del Tragaldavas Bueno Escaleras Que van hacia arriba Hacia el norte Escaleras que van hacia abajo Si vamos hacia arriba Si vamos hacia arriba Salimos de la mazmorra Y Si bajamos Hacemos la mazmorra En sí Bueno La mazmorra Como digo Es muy sencilla Muy paranoica Tiene mucha paranoia Pero bueno Bien Ok Este nuevo tramo de escaleras Nos mandaría Al plano inferior Pero no os preocupéis Que os vais a hinchar a verlo Bien ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo Estos tíos No hay que luchar contra ellos Si nosotros Si nuestro sprite Toca el sprite De este personaje Que está paseándose Dentro de la barriga De un Tragaldavas Nos empuja Y nos tira A la parte inferior En la parte inferior Hay dos cofres Así que lo primero Que voy a hacer Es obligatoriamente Me voy a auto empujar Hacia abajo Me toca Y me caigo abajo Voy a coger los dos cofres Además uno creo que es bueno Eter turbo O no Estoy confundido Y la chaqueta roja Si Equipar Creo que sería mejor Para Sabin Si no recuerdo mal Equipo Ropaja Zabache La chaqueta roja Como podéis ver Perdemos cuatro puntos De velocidad O de rapidez Pero aumenta la fuerza Una barbaridad La resistencia La magia La defensa Es muy bueno Y armadura de primera clase Que anula el daño por fuego Así que Somos invulnerables al fuego Ahora mismo Es muy útil Bien ¿Cómo salimos de aquí? Pulsando El botoncito este Que hay ahí Bueno Los enemigos Tienen Aproximadamente Tendrán unos Cuatro mil puntos de vida O así No tendrán mucho más O sea Es muy sencillo Da muy poquita experiencia Es muy sencillo Los enemigos que hay aquí Bueno Pulsamos el botón Y se baja Si hubiéramos bajado Por las escaleras Nos hubiéramos encontrado Con ese montículo Y no hubiéramos podido Pasar Y ahora viene lo divertido Que es Intentar coger Todos los cofres Sin que nos pillen Los guardias estos O como queramos llamarlo Primero nos vamos a colocar Aquí en la punta ¿Vale? El movimiento es Completamente errático Lo mismo van hacia la derecha Que hacia la izquierda Nos ponemos Yo intento ponerme Lo más a la punta posible Y le doy al manto Y le doy al manto para abajo Y al botón A ¿De acuerdo? Coraza de Genji Tremendísima la coraza esta Creo que se la puse En la otra partida Creo que se la puse a Celes Coraza de Genji No os lo perdáis 216 de defensa física Te aumenta la defensa mágica Fuerza, rapidez, resistencia Es brutal Pero claro Hay objetos muy buenos En esta zona Porque es una zona Súper secreta Bien, esperamos a que el guardia Se vaya lo más lejos posible Que cerca ha estado ahí Y aquí Nos venimos aquí Nos dan un pincel mágico Eso es para Realm Por supuesto Bueno Y ahora viene Donde la matan Viene la parte complicada A ver Si el guardia ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Vale Ahora Saltamos aquí Vamos a por este cofre Bigote falso Me parece que eso es un Un accesorio Creo Venga Vale Ya si Si me tiraran abajo No habría demasiado problema Porque ya no tenemos que Ir a por los cofres Por supuesto Tenemos que ir a por la escalera Que hay a la izquierda ¡Ah! Me pilló Es que es muy difícil Volver Porque hay que recorrer Casi todo el tramo De 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 madero Pero bueno Era factible Que me sucediera esto Han metido el estado Capa No Este no lo tiene Bueno Tenemos que tener Alguien Que cure el estado Capa Habilidades de Edgar Este Ah No lo tiene A ver si ahora No lo va a tener nadie La magia En serio Aquí Capa Vale Pues nada Volvemos otra vez Al turrón Pues esta es la parte fácil Ya os aviso La próxima es game over Si fallamos Es game over Vaya He dicho que los combates Eran fáciles Y ahora me salen estos tíos Que no lo había visto En mi puñetera vida Vale En vez de en zombie Hay que acabar el combate Muy rápido Porque este tío Ataca muy fuerte Vale Sin problemas Vale Me han dado Agua bendita Pues le utilizamos Inmediatamente Objetos Aquí Agua bendita Curamos al Calamardo este Y ahora Cura para ti Cura para ti Tampoco nos volvamos locos Que tampoco perdemos Tanta vitalidad Bien Y vuelta a empezar Bajamos abajo Esperamos a que el tío Se meta Al lado de la derecha Sigue Sigue Sin miedo Ahí Sin miedo Si os complica mucho Esta parte O la que viene Podéis utilizar La zapatilla Pero yo personalmente No la encuentro Bueno Es la zapatilla Bueno si hay un accesorio Que si pulsamos el botón B Corremos Vale A mi personalmente No me gusta demasiado Personalmente Ya para gustos los colores Bueno Llegamos a la parte A la parte Fea Guardamos partida Porque van a venir Varios game over Ya os aviso Aquí he palmado Muchas veces Practicando Así que Espero que me salga Que me salga De Guardo otra vez No me fío No me fío En absoluto De esto Este juego Es muy traidor Bien Bueno Pues No se ve muy bien Pero básicamente Tenemos una plataforma Que sube y baja De acuerdo Esa plataforma Y como veis Deja unos huecos En concreto Así que lo que tenemos que hacer Es colocarnos En los huecos Donde están libres ¿Los veis? Aquí no nos golpea Ya vemos el siguiente Es justo al sur Del siguiente cofre Así que Nos venimos para acá Nos dan una capa céfiro Muy bien Fantástico Baja otra vez Por cierto Cuando tiembla la pantalla No nos podemos mover Cuando estamos así En posición agachada No nos podemos mover Bueno Cogemos aquí El anillo de paladín También muy bueno Y ahora tenemos que A ojo Caer en ese hueco de ahí Creo que es Aquí Vale Y ahora Lo siguiente que tenemos que hacer Es pasar Del próximo Que hay Y venirnos aquí abajo Me va a salir a la primera La madre que me parió Me ha salido a la primera Pasamos del cofre Porque el cofre No tiene ninguna posición Limpia Aquí cogemos el molinillo Y nos volvemos De acuerdo Ya está Ya ha pasado Ya, ya, ya Bien No sé ¿Qué era el molinillo? No me acuerdo Me parece que era Un arma para A ver Objetos No te amargues No te amargues Aquí El molinillo Molinillo de hojas afiladas Y puntiagudas Puede usarse con el comando Arrojar Vale, pues entonces Para arrojar Es como una especie De estrella ninja Que ella quiere un arma Para lock De estas A distancia Sabéis que puede llevar Armas a distancia Pues bueno Vale Siguiente Siguiente parte Vale Aquí es cuestión De no liarse Pero bueno Esto es Relativamente sencillo Lo que no me acuerdo Es como coger Como se cogió este cofre No, por aquí no era Saltando por aquí no era Ostras, no me acuerdo Como se cogía este último cofre Eh... Habrá que... A ver No sé si he pulsado ese botón o no ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver No te ligues No te ligues Ah, de aquí a aquí Ah, amigo Ahora sí Ahora ya me cuadras más Ahora sí Había que pulsar el botón Ya decía yo Vale, vale Ahora sí Podemos coger El único cofre que está Que está activo Que es este de aquí Nos dan un escudo electro Y ahora ya podemos Ir a por la pantalla Fijaos que aquí no salen enemigos Para no liar mucho la cosa Ahora damos la vuelta por aquí Por aquí Ahora sí Vale, vale, vale Esta memoria a corto plazo Que tengo yo Y os presentamos Os presento Al último personaje Que podemos llevar En nuestro equipo A nuestra última adquisición Además Os sonará Un hombre de enigmática vestimenta O quizás una mujer Quizás ni tan siquiera sea humano Gogo No confundir con Gogo Que es cosa muy diferente Me llamo Gogo Y soy maestro de la mímica Hacía mucho, mucho tiempo Que nadie se pasaba por aquí Estamos en el interior de un bicho He pasado tantos años de inactividad Que quizás deba imitaros Ahora que puedo Pero decidme ¿De dónde venís? Ajá Entonces queréis salvar el mundo Por lo tanto Supongo que yo también Debería salvarlo Vamos Repetiré cada movimiento Que hagáis No expliques más Porque eres un mímico De acuerdo Antes de continuar Obvio Y lógico Y totalmente Viene del Final Fantasy V Además con el mismo nombre Que sea el mismo personaje O que no sea el mismo personaje Es algo que no sabemos También hay especulaciones Acerca de quién podría ser Este Gogo A lo largo del juego Ha habido mucha gente Que se ha rayado mucho Con este tema Pero bueno Básicamente Me parece que era Tendría que revisar Las notas del Final Fantasy V No estoy muy seguro En qué zona era Creo que era en Wals En la zona de Valse Que había un castillo Había un pueblo Y había una torre En el Final Fantasy V Al principio del juego Y la torre que había en Vals Creo que había un cristal Y Uno de los cristales elementales Y luego Cae un meteorito Justo después de que nosotros salgamos Que un meteorito Y la torre se hunde Cuando estamos luego En el tercer mundo En la tercera parte del juego En el mundo fusionado Esa parte Nosotros podemos visitarla Podemos volver a visitar Esa torre Submarina Tenemos un tiempo Que es el tiempo Que podemos aguantar La respiración Y al final Tenemos un combate Contra un personaje Totalmente enigmático Si no hacemos nada Si no hacemos nada Al final se aburre Y nos enseña su profesión Y desaparece Dice Quizás nos veamos En otro sitio En otro lugar Nada más Creo que ya hice Un comentario al respecto Bueno pues este personaje Se llamaba Gogo Gogo Y era un mímico Él nos enseña La profesión de mímico O de mímico Ahora tenemos A Gogo En el equipo Es el mismo No es el mismo Ya son demasiadas Las coincidencias Ya no son Precisamente Como homenajes De un Final Fantasy Al siguiente Esto ya es Directamente Lobo solitario Que nos ha salido En un par de ocasiones Que se llamaba Exactamente igual Y tenía la misma forma Algunos de los objetos Incluso Este personaje perdido Que siempre lo encontramos En el interior de algo En el interior De una torre hundida Ahora lo encontramos Dentro de la barriga De un animal Son demasiados paralelismos Demasiado obvios Como para no pensar Que de alguna forma Tienen relación Final Fantasy V Con Final Fantasy VI Técnicamente no Pero sí que lo parece Bueno Como no me apetece Dar toda la vuelta Vamos a utilizar Objetos Objetos Teníamos un objeto Que era la Teleportita Bueno también tenemos La magia Ah es cierto También tenemos La magia Habilidades Magia Levita Teleportar Las zonas Bueno Si nos saca Directamente fuera Pues ya está Pues he hecho Si os dije Que iba a tardar poco Bien Ya tenemos Todos los personajes Los 14 personajes A nuestra disposición Siempre que pueda Voy a llevar 4 personajes principales Y cuando encuentre Algún buen punto De farmeo Cambiaré El equipo Por un equipo secundario O quizás Mantenga 2 De los fuertes Y empezar a llevarme 2 o 3 de los débiles No lo sé 1 y 3 2 y 2 No lo sé De tal forma Que vayan ganando También experiencia El resto de personajes Para que todos los tengan Un buen nivel Que luego cuando tenga Que utilizar 3 grupos de personajes Que lo tendré que utilizar Para la mazmorra final Que no tenga 4 personajes buenos Y 8 personajes Basura Con un nivel bajísimo Que me peguen un guantazo Y me lo tumben Y esté más tiempo Utilizando Resurrección Que otra cosa Hablando de lo cual Se me ha olvidado Enseñaros Equipar habilidades Equipar habilidades Vale Marganda Fénix Expert Fénix Bueno pues Fénix Es el último La última magicita El último expert Que conseguimos Y bueno Como enseña magias nuevas Pues lo enseño Lázaro Por 10 Lázaro más Reanima un aliado Fuera de combate Y le devuelve Toda la vitalidad De Lázaro más Es resucitar Con toda la vida Por 2 Autolázaro Reanima automáticamente Un aliado La próxima vez Que quede fuera de combate Esta magia Es nueva Es la primera vez Que la vemos Y es útil de cojones Es decir Estamos en un combate De estos a cara de perro Y el sanador del grupo Puede lanzar Autolázaro Autolázaro significa Que le lanzamos Un hechizo A un personaje De acuerdo Y cuando ese personaje Muera Automáticamente Vuelve a resucitar Incluido nosotros mismos De acuerdo Nos lanzamos Lázaro a nosotros mismos Pero eso sí No nos resucitan Con toda la vida Pero es como un seguro De vida Para no tener que lanzar Lázaro una vez Que haya muerto Sino que directamente Lanzamos el Lázaro Y aparece Aprendemos cura más más A velocidad por 2 Y piro más más A velocidad por 3 La mejor que teníamos Era Era el otro El El migazón Al medrequera Que era Piro más más por 1 Así que este es Piro más más por 3 Además que Fénix Por supuesto Reanima a los aliados Fuera de combate Y no sé si hará Cuando lanzamos En la invocación Si lanzamos Hacemos daño de fuego Eso ya no estoy tan seguro Vale Bueno pues hemos terminado La mazmorra No he muerto chafado Lo cual ya es una gran ventaja Y ya hemos conseguido Digamos la primera parte De la misión secundaria Que era Conseguir todos los personajes Ahora vamos A por la segunda parte Que es intentar conseguir Todas las magicitas posibles Ojo no todas Pero si la gran mayoría De las que nos faltan Algunas de ellas Pues bastante conocidas Digamos que Lo que nos queda todavía De misiones secundarias Por decirlo de alguna forma Son Conseguir magicitas Lo he dicho Todas las que podamos Luego Tenemos Mejorar algunos personajes Entrenar algunos personajes Y tal Como por ejemplo Aprender las magias De Las magias azules De estrago Aprender los ataques De Gau En el pastizal Etcétera Esos personajes Que tienen que ir viajando ¿Vale? Si queremos tenerlos Meridianamente bien Luego también tenemos La parte del coliseo De saber Que objetos Podemos intercambiar Por otros mejores En el coliseo Ya sabéis Ya lo vimos Como funcionaba Apostamos un objeto Apostamos por un personaje Se hace un combate automático Y el que gane ese combate Se queda con el objeto Por supuesto Hay que guardar partidas Sistemáticamente Porque podemos Perder El El objeto Si no nos sale bien Y no lo volvemos a recuperar Y luego ya por último Hay pues Una serie de zonas Donde pues Podemos ganar mucha experiencia Podemos ganar muchos puntos de habilidad Algunas misiones secundarias O escenas extras Con algunos de los personajes Ya os digo Que por ejemplo Con Saiyan Tenemos un pedazo de escena Bueno escena Un pedazo de zona de la hostia Pero bueno Tenemos bastantes Bastantes zonas Tenemos varios personajes Que tienen Cosas aparte Que podemos conseguir También un nuevo equipamiento Así que vamos a ir A por A por las magicitas Así que lo primero Que vamos a ir Es A Nos vamos a ir Pues justo Al lado contrario De donde estamos Estamos en la isla Más al norte Y más al este Nos vamos a ir A la isla Más al sur Y más al oeste Más concretamente La que conocimos Como la isla Como la isla solitaria Donde estuvo Donde empezamos La aventura Con Celes En este Mundo de En este Mundo de De la ruina Que era Aquí Aquí Estará la casa ¿Verdad? Sí Creo que es en la casa Donde está Esto ya no lo tengo Entrenado Ojo Así que aquí voy un poco Con las notas De Flying Armor Aquí tenemos Tienes que abandonar Esta isla Bla 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 Ah Vale Te quiere tu abuelito No me fastidies Porque aquí Debe de haber Una No Pues no hay No Me cago en Dios Empezamos mal Juraría que estaba aquí A ver A ver A ver A ver Tiene que Tiene que estar por aquí Ah En la playa Vale Uff Uff Vale La magicita Quetzal Para aquellos fanáticos De De Final Fantasy VIII Pues Aquí os enseño Esper Quetzal Salto sónico Eleva al grupo Para realizar un ataque aéreo Prisa Freno Prisa más Freno más Levita Prisa más y freno más Esto es muy útil Hace que el tiempo Transcurra más rápidamente Para el grupo Prisa más Es prisa para todos Y freno es freno Para todos los enemigos De acuerdo Así que prisa más Es prisa a todos Para que nos entendamos Eh Quetzal Imagino que viene De Quetzal Coalt Aunque Quetzal Coalt era El Guardian Force En el Final Fantasy VIII Del Rayo Aquí tenemos a la Mu Pues allí Era Quetzal Coalt Pero bueno No es la primera vez Yo sí también pensaba En su momento Que Quetzal Era la única vez Que aparecía Como invocación Pero bueno Quetzal también aparece aquí Aunque es otra Otro tipo de invocación Diferente Bueno pues ya está Ya está Vale No hay pescaditos Para pillar Así que podemos Salir de aquí Tirando Hacia la derecha Hacia la izquierda ¿No? Sí Bueno Siguiente Vale Para la siguiente Tenemos que tener A Saiyan en el equipo Sin problemas Y tenemos que ir Al castillo De Eh Tenemos que ir Al castillo de Doma ¿Dónde está el castillo de Doma? Recordad que no había Un punto concreto Que nos marcara Donde estaba el castillo de Doma Vale El castillo de Doma Se encuentra Bueno podría haber ido Por el otro lado Se encuentra Eh Entre Entre el camino de la serpiente Que es este que estoy visitando Ahora mismo Aquí está la La torre De los cultistas ¿De acuerdo? Y El Veld El Veld Es el continente Que tenemos aquí Y aquí hay una isla Bueno pues Por aquí Debería de estar Ah que Hola que tal ¿Cuánto tiempo? El castillo de Doma No me acuerdo muy bien Lo que tengo que hacer Eh De verdad que no me acuerdo Me estoy haciendo un poco a la idea No tengo el mapa por aquí A mano Pero bueno este castillo No era muy complicado Además ya le habíamos sacado Todo el pringue Eh A ver las habitaciones Estaban por aquí Es que juraría Que tengo que irme A dormir No Aquí no duermo Aquí Descansar un poco Vale Lo veis Se levantan todos Pero Saiyan Sigue durmiendo Aparecen unos niños Super creepy Soy laragorn No No se le parece nada A uno del señor De los anillos Soy curlax Y soy Moebius Ah bueno Moebius Vale Tiene sentido Porque era Moebius Era algo así Como una especie De dios del sueño O algo así No me acuerdo Pero sé que tenía que ver Con el sueño Moebius Somos los hermanos Oniricos El alma de este hombre Nos pertenece Claro que sí No es nada Los chiquillos El alma de este El alma de este hombre Nos pertenece Y así otra vez Con permiso Con permiso Y con permiso Alto ahí Y aquí el grupo También entra Bueno Nos encontramos En ¿Cómo se llamaba El dibujante? ¿Era Escher? ¿Escher? 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 Algo así era Este que hacía dibujos Que tenían escaleras Que subían Y bajaban sin sentido Bueno pues Algo muy parecido Tenemos aquí Estamos dentro De los sueños De 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 Saiyan Nos metemos dentro De bichos Nos metemos dentro De los sueños de Saiyan Bueno Una escena Que parece más sacada De Alundra Que de Que de un Final Fantasy Pero bueno Muy muy Una parte también Bastante Bastante divertida Bueno Divertida entre comillas A ver ¿Quién tenemos en el equipo? Si lo primero de todo Está Celes Totalmente sola Así que Lo que tenemos que hacer Es Lo primero de todo Por supuesto Guardar la partida Vale Y hay combates Pues me dan casi Gana de huir Le quité Lo del contraataque Me parece Va a ser una putada Los pone a dormir O al menos Lo intenta Venga A dormir tú A dormir tú Cabrona Bueno Parece que tenemos Mucho nivel Para todo esto Pero bueno También es normal Estamos Estamos solos Ahora mismo Nos han dado 3000 Claro Está sola 3000 puntos De experiencia Ok Guardamos partida Como si fuera lo último Y estamos En la ensoñación No os voy a engañar No tengo ni idea De lo que tengo que hacer aquí No, no En serio No tengo ni idea Vamos a ver Tengo un mapa Aquí de Flying Armor Pero no me queda Muy claro De dónde tengo que ir Ni qué tengo que hacer Por ejemplo Sé Sé que por la puerta De la derecha Nos lleva un camino Sin salida Hombre dragón Eso es todo Lo que sabes hacer En serio Para tu casa Si yo entro aquí Aquí qué hay Vale Vale, pues no No entro en un camino Sin salida Entro en un camino Con dos puertas Ah, vale Que esto Madre mía No te amargues No te amargues Ah, vale Ya entiendo Cómo funciona el mapa Es que este mapa Este mapa no funciona Como un mapa normal Y corriente Hostia Pues Vaya tela Vale Los mapas Pues no sé si lo he contado Alguna vez Los mapas van Divididos por Por letras Es decir La letra La letra A Va con la O sea La puerta A Va con la puerta A La puerta B Va con la puerta B Etcétera Aquí va por distintos colores Porque nos teletransportan A distintos lugares Es decir Una puerta no nos lleva a otra puerta Una puerta nos deja En un punto distinto De este mapa Entonces supongo que tendré Que recuperar a todos Mis compañeros Claro Lo que no sé Vale Por ejemplo Si entro por la de la izquierda Vuelvo otra vez a la puerta C Entonces si me meto por la G Creo que no sé dónde están mis compañeros Bueno aquí por ejemplo Veo a Sabin Voy a intentar conseguirlo Nos habéis seguido hasta dentro del sueño Esperaré hasta reunirme con mis hermanos Entonces veréis lo que es bueno Nos vemos Vale hasta luego chicos A ver Espabila Espabila y véntete Ahí Vale ya somos dos Vale Una cosa hecha Volvemos otra vez A la sala central Oh venga hombre A ver Eh Habilidades de Sabin Magia Pura Ok Y Formación Llamadme maniático Pero es que Me gusta tener a los personajes controlados Saber quién está arriba Y quién está abajo Etcétera Vale Eh Vale Estamos 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 aquí De hecho estamos en la salida Por cierto Esta puerta Creo que es la que nos lleva a la salida Pero imagino que no nos dejará salir Hasta que no tengamos a todos los compis Digo yo Uff Bueno ruleta es un ataque También es una magia azul Eh Ruleta automáticamente es causa muerte Eh Al personaje donde se pare el dedo Empieza a girar como si fuera una ruleta rusa Y donde se pare Pues Ahí que te la llevas puesta Estoy fuera del sueño ahora mismo Si Si Esto me llevaría Esto me llevaría fuera Así que no me No me interesa Tengo que dar la vuelta Por aquí no hay nada ¿Verdad? No Aquí no hay nada Volvemos por esta puerta A ver Tranquilito Volvemos por esta puerta Volvemos de nuevo al punto de salida Podemos volver a guardar la partida Si queremos No tengo No tengo aquí una ruta clara Es un poco complicado Ver Ver como va esto Bueno En cualquier caso Vale Eh Para salir Tenemos que volver a este punto Y meternos por la puerta del centro Eso lo tengo claro Así que Subo para el resto De compañeros Tendré que Entrar por la puerta De la izquierda Que es la puerta A Ah mira Al final se me han metido capa Que hijos de puta Incluso en estado capa Me los fulmina a todos Ok Eh Habilidades De Sabin Este Tenía No Pero tú si tenías Vale Vámonos A esta puerta De la izquierda Bueno Lo primero que tenemos Es que podemos Recuperar a nuestro compi Chachi De hecho Hay varias puertas Aunque veáis muchas puertas Hay algunas puertas Varias puertas Que nos llevan siempre Al mismo sitio Así que por ese aspecto Va la cosa bien Ahora vamos a entrar a esta Aquí No hay nada La de arriba Nos llevaré otra vez Al punto central Bueno O de camino Al punto central Mejor dicho Y esta Vale Nos lleva A esta parte De aquí Lo que no veo Son más compañeros Creo que lo he revisado Todo Es que sí Pero me falta Ah bueno No, no, no Si tengo Pero Ah que torpe Claro Digo me falta un personaje No me falta ningún personaje Somos tres Saiyan Estamos dentro de Saiyan Vale Vale Entonces Hacemos Nos metemos por esta Aquí la autoballesta Va a partir la pana Los enemigos son muy débiles No es complicado esta zona Vale O sea No Tampoco nos volvamos Nos volvamos locos Porque esto no es No es complicado Ya os digo Que si todas las puertas Al final Os llevan Al trío de puertas central Que el trío de puertas central Está conectado Con Con el punto de guardado Así que Que es el inicio de todo No es nada complicado Entonces Entramos por esta puerta Nos devuelve A este punto de aquí Y desde esta puerta Leche Porque no me Cabrón Vale Pues lo hacemos Desde esta Vale Desde esta Nos envían A la puerta De salida Ahora si Este ya es un camino único Dentro del sueño Y llegaremos A la siguiente parte De De la psique De Saiyan Allá abajo Ni nada Entramos por esta puerta Aparecen los tres criajos Somos los hermanos oníricos Ya estamos todos Que empiece la fiesta Que empiece Bueno Supongo será el típico combate Donde siempre habrá Alguno que toque la moral Así que lo que vamos a hacer Es meterle a uno Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Ya veis No hacen daño ninguno Son Son Completamente Oh Vale Hay que empezar por ese Por el de arriba No Sin técnicas Lanza el Lázaro Más Ese de ahí arriba Así que Sin pensárselo Ese es el que tiene que caer primero Que es el que lanza el Lázaro Ese es el ataque triple Que supongo será el más potente Que tenga Hostia si es potente Si Como que petrifica No No bueno eso Magia No Objetos Esto no me gusta un pelo La petrificación es cosa seria Como en la leche Ahora No No gastemos bromas Que la petrificación es cosa seria No utilizo técnicas Porque la técnica de los puños de furia Automáticamente puede hacer que nos ataquen a cualquiera De atacar a alguno Entonces lo que me interesa es acabar de uno en uno rápido Cuando son tres enemigos Normalmente hay que enfocarse en uno Hay que saber en cual hay que enfocarse Pero hay que enfocarse en uno siempre Ahora si Ahora ya puedo hacer lo que quiera Pero bueno Ya veis Completamente inofensivos No hacen nada de daño Ostras si se irían a petrificar Igual se complicaba la cosa Eso ya Vale Vale Para su puta casa Siguiente parte Claro Si estamos dentro del sueño de De Saiyan De ninguna otra forma Que no sea que volvamos otra vez al tren fantasma Así que Bueno Pues lo mismo de siempre Tenemos que ir hacia la Hacia la izquierda Vale En el vagón de atrás Si en el vagón de atrás No hay nada Es que tengo que estar muy atento Porque hay Hay varios objetos aquí ocultos Y no tan ocultos Pero hay varios objetos Aquí tenemos un punto de guardado Que vamos a utilizar A la de tres Y no tan ocultos Ah no Hagas eso Hombre Pero vamos a ver Vamos a ver Porque se ataca a sí mismo En todo el momento Dice Protégeme A buen 10 Pero como me cargo Esto Joder Vale Vale Me ha metido capa No puedo Pero narices Ya está Joder Con la chica Con lo del protégeme Que follón Vale Utilizaremos Objeto Aguja de oro Colirio Más abajo Aquí Una tienda de lona Y a tomar viento Todo solucionado Chachi Aquí también guardamos Se llama Se llama Ensoñación Tren fantasma La zona No lo han podido llamar Sueño O pesadilla O cualquier cosa así No Le tienen que llamar Ensoñación Bueno Bueno Por aquí aparece Saiyan Esto es lo que hicimos Nosotros Cuando se cayó O sea Saiyan está dentro De este sueño Y lo están persiguiendo Ostras Aquí este cofre Como lo cojo Hay una palanca ahí Que canta bastante Vale Se toco la palanca Que pasa Vale Que tengo camino Tengo que dar toda la vuelta Pero hay camino Tengo que dar toda la vuelta No jodas Va por tiempo No fastidies Un guante de Genji No lo iba a coger No Que va Ahora que tocar la palanca Ahí el cofre Se está moviendo No me deja No me deja acceder Al que El cofre abierto Me está bloqueando De verdad De verdad que me está tocando La moral ya Esto Vamos a ver Vamos a ver Eh Habilidades No 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 entiendo muy bien lo que hay que hacer aquí Así que Un segundo que me aclare Bueno, aquí hay un cofre Que se puede coger un trozo de metal Y un texto Recuerda las posiciones El conocimiento será tu salvación Vale, entonces vamos a ver Esto es El tercero, el cuarto y el quinto Si contamos de izquierda, derecha y de arriba abajo Y aquí Vale, vale Me he puesto enfrente del cofre vacío Y le he metido el El trozo de El trozo de metal, ahora no se puede mover O con los estados alterados Que coñazo Por lo menos los combates no son difíciles Y aquí simplemente hay que pensar un poquito Un escudo ígneo Vale Bueno, pues No sé lo que significan estos Estos cofres abiertos y cerrados De momento No me marcan nada aquí De esos seis cofres no hay nada para coger Yo salgo Eh, me curaré Objetos Habilidades Celes Magia Para abajo Aquí Capa Vale Sigamos Vale Este vagón es el que había que entrar Por aquí Ya lo estoy mirando todo Pero con una ansia de la hostia A ver Aquí hay un cofre Lo estoy viendo Ah, pues si tengo todavía el contraataque con Celes Aquí ya no lo tenía Bueno, vamos a ver A ver En este vagón Cofre Poción X Muy bien Y aquí Ah, aquí no puedo pasar Así que Vale Perfecto Pero sigo sin poder pasar Tanto Ah, mira Por aquí puedo pasar, pero vale Me da un escudo gélido Me parece fantástico Pero sigo sin poder pasar ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? No lo pillo, chicos ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí, técnicamente, parece como si faltara Un... Una palanca Es que desde aquí, desde esta posición No puedo hacer nada Ah, a ver Por aquí sí puedo llegar Ah, pues ahora sí podía pasar Y antes no Vale, vale Entonces tendremos que volver a pulsar el primero Tendremos acceso al segundo Y entonces seguramente ya podremos pasar No sé, lo he dicho así muy rápido, pero... A ver Le damos a este Y ahora podemos pasar Como han bajado estas cajas Cago en la puta ¿Y ahora qué? Vale, puede ser que si le doy al primero No Al primero no es Es al tercero Levanto las cajas Por aquí creo que puedo pasar ahora Estoy haciendo un lío de la hostia No, no puedo pasar Este tiene que estar así Y yo tengo que pasar por aquí Pero ahora mismo no puedo Cago en 10 Y como lo hago Eh... Mmm... Mmm... Ahora sí puedo pasar aquí Puedo pasar aquí Ahora puedo hacer así O sea, ahí no podía No puedo ir recto Justo por encima de las cajas Tengo que hacer como Bordear lo que es el sofá Es decir En este caso Paso de aquí 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 me quedo parado Y entonces puedo hacer así Y ahora Vale Ahora sí, coño Ahora sí Vamos a ver Vale, y aquí supongo que tendremos que repetir El patrón De antes Que era el tercero El cuarto Y el quinto Era así Ahora sí Pulsamos ahora la palanca Se abre la puerta Continuamos Para bingo Aquí Ah, bueno Esto ya es Esto ya es casi la cabeza ¿No? Del... Bueno Del tren Bueno, creo que es Es un buen sitio Porque creo que luego Si no me falla la memoria Creo que luego continúa Esta... Sí Sí Luego Luego continuamos Tenemos Tenemos más camino Tenemos por lo menos Sí, sí Aquí lo estoy viendo en el mapa Tenemos una Dos zonas más Por lo menos Tenemos Así que Lo vamos Lo vamos a dejar aquí Porque no es Terminar el tren Y terminamos la secuencia del sueño Así que Lo vamos Lo vamos a dejar aquí Eh... Me lo repasaré un poquito Para no ir tan perdido Pero bueno No ha sido nada difícil Me ha atascado un poquito Porque me ha venido de primeras Pero bueno Y he tenido que hacer un poquito de memoria Pero... Y nada Tocar un par de palancas Pero bueno Un par de puzles Nunca vienen mal Lo que pasa es que bueno La gracia en... Cuando se hace un vídeo Es que vaya la cosa un poco más fluida Y no estar aquí atascado En todo momento Pero a mí sí me gusta mucho pararme Dar vueltas Sabes cómo se hace esto Intentar resolver el puzzle por mí mismo En cualquier caso Lo he dicho Estamos en mitad de los sueños Y de las pesadillas de Saiyan Eh... En busca de una... De una magicita No la vamos a currar para conseguirla Eh... No creéis que va a ser gratis En cualquier caso Espero que os haya gustado Esta vez sí El trigésimo vídeo De... De... De Final Fantasy 6 Advance Espero que os esté gustando Esta serie Y esta partida Y si queréis Ya lo sabéis chicos Siempre os lo digo Nos vemos en el próximo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!